que un grupo de vecinos bloqueó el kilómetro 20 de la carretera central lanzando piedras y quemando llantas para exigir la pena de cárcel para el chofer de un acúster del Chosicano que causó la muerte de un policía en retiro Esto ocurrió en Chacacayo La víctima cruzaba el semáforo en verde para peatones cuando una combi lo arrolló Esto ocurrió a la altura de la cooperativa Cobián y esa acúster causó la muerte de este policía en retiro El chofer fue identificado como José Gómez Alejo y se había pasado la luz roja y la familia ha denunciado una serie de irregularidades que han acabado con la liberación de este conductor Lo que estamos viendo en este momento es el bloqueo de la carretera central justo en este paradero en el que ocurrió esta tragedia son los familiares y algunos vecinos también de la zona que exigen que se coloque algún tipo de rompe muelle o puente peatonal porque por los constantes accidentes está visto que estas unidades no respetan el semáforo Ahí vemos también la confrontación con la policía porque el reclamo puede ser muy justo pero la norma establece claramente que no se pueden bloquear las vías y esto ocasionó algunos altercados con las fuerzas del orden No, 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 no Estamos imitados ¿Lo que no? Pues no, 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 no ¡izer! ¡Argados! ¡Ah! Año! Año